Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenido y bienvenido sea a un video más de este canal de Convocatorias México. ¿Cómo retirar la pensión del bienestar sin costos adicionales? Quiero hablarte sobre estos detalles tan importantes que debes de conocer. Miren, por aquí estamos viendo en pantalla lo que vienen siendo Obten tu Apoyo, hacen Oxxo de Gorera, Walmart, Soriana, La Comerche, Trago y Suburbia, Office Depot y Banjército. Quiero compartirte esto con lujo de detalles, presta muchísima atención. Una pregunta muy común entre los beneficiarios, adultos mayores del programa Pensión Bienestar, es que si es posible retirar los fondos de su pensión sin tener que pagar alguna comisión. Y aquí quiero hablarles sobre ello. Aquellos beneficiarios que no hayan recibido su depósito programado para julio del 2023, porque estoy seguro que son bastantes, no sé si son cientos o miles, deben saber que existen canales de comunicación abiertos para gestionar este problema, ya sea que decidas hacerlo personalmente en tu oficina local de la Secretaría del Bienestar o a través de una llamada telefónica al 863-942-264. El sistema está preparado para atenderte y resolver tu situación. Yo veo que es la mejor opción que ustedes pueden elegir, llamar a la línea del bienestar. Ahí pueden aclarar sus dudas, pero claro, hay que ser pacientes porque en ocasiones las líneas se encuentran saturadas. Entonces, pues tienen que hablar unas 2, 3, 4 veces al día en distintos lapsos de tiempo. Un ejemplo, puedes llamar a las 9, luego a las 12, luego a las 3 y luego a las 6. Así, ¿verdad? A cómo te acomodes o como sean tus tiempos, ¿verdad? A los días de tu rutina. Bueno, también la buena noticia es que la respuesta es afirmativa. El programa de la pensión bienestar se ha diseñado con el objetivo de maximizar los beneficios para sus destinarios y eso incluye la opción de retirar el dinero sin comisiones. Además del Banco del Bienestar, hay otros lugares donde pueden hacer estos retiros costos con pequeños adicionales. Así es, son costos pequeños, no es mucho. Obviamente, esto incluye una amplia variedad de tiendas y bancos, entre los que destacan, como el Oxxo, Bodegorera, Walmart, Soriana, La Comer, Chedragui, Suburbia, Office Depot y Banjercito. Miren, estoy seguro que ustedes ubican lo siguiente. Cuando ustedes realizan una compra, ya sea en Bodegorera, en Chedragui, ¿qué es lo que les preguntan a la hora de pagar? Cuando pagan con tarjeta, obviamente, que si desean retirar. Entonces, aquí lo que pasa es que a la hora de retirar tú ya estás realizando la mínima compra, que no sé qué cantidad sea. Pero si tú vas exclusivamente a cobrar, puedes preguntar en caja cuánto es la compra mínima para que puedas realizar un retiro. Entonces, eso es lo que debes de preguntar. También, lo que viene siendo la cantidad a retirar, no siempre te dan la cantidad. Por ejemplo, si vas a retirar $4,800, no te los dan. Solamente te dan $2,000, $2,500 o lo que tengan en caja. Pero puedes aplicar un poquito de inteligencia y posiblemente moverte a otra caja donde no te vean y puedes realizar otro retiro, ¿verdad? Así que yo les sugiero eso, pueden realizarlo. También en el ámbito bancario, algunos de los bancos que no cobran comisión para el retiro de la pensión del bienestar son Banco Azteca, Banorte, Banjército y Banco del Bienestar. Me gustaría que me dejaras tu comentario sobre cuánto es lo que te han cobrado de comisión y en qué banco. Eso nos ayudaría bastante a nosotros y también a ustedes y a los adultos mayores que lean los comentarios para que puedan ver cuánto es la comisión que cobran algunos otros cajeros. Por tu atención, muchísimas gracias y no olvides suscribirte a este canal. Gracias.